Ché, mira, tu mujer me encanta, loco Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que sé Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Esto sigue sabores Claro que sí, es amar ¡Azul! Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que sé Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita